Bueno, pregunto para lo que va a ser el pitazo del árbitro, va a comenzar en este caso el encuentro entre Cooper y Platense en vivo, estamos en el parque Palermo, recuerde con la palabra alta del 018333890, participa por el voucher de los amigos de Tutti Frutti, mientras tanto que además está participando por la camiseta de Cooper y el equipo de Rocha, va a pintar el árbitro, va a comenzar el fútbol, va a estar jugando, retira el equipo de Cooper frente a Platense, será Jorge Zambrada, el encargado de estar moviendo el balón en un buen marco de público, otra vez presente aquí en el Palermo con el fútbol de la primera amatera, hay que destacarlo, cada vez que tuvimos la posibilidad de estar transmitiendo estos distintos partidos, se han demostrado que el público acompaña, y lo ha hecho de muy buena manera, reitero, el largo del campeonato, pinta el árbitro, ya juegan, Platense frente al equipo de Cooper. Relata, Niko Pirri, el relato del ascenso. Acá el pelotazo en largo, está en tensión, mano a mano con el arquero, lo tiene Platense, gol, 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 gol. Gol, de Platense, Martín Mederos, a los 11 segundos, termina entrando la pelota en la red, uno de los goles más rápidos del campeonato, si no lo fue, de la mano de Mederos, agarró totalmente dormida la defensa de Cooper, que todavía no se despertó en la mañana de domingo, y sí madrugó Mederos, madrugó tanto que ya llegó con el gol preparado aquí en el escenario, está ganando el equipo rojo, un tanto contra cero, no se aprontó nadie que ya Platense lo está ganando, y quiere dar el batacazo, Platense uno, Cooper cero. Bueno, se estaban acomodando en el Parque Palermo, se estaba acomodando la defensa de Cooper y Platense, con una pelota larga, tocando desde la mitad de la cancha, lo pone a correr a Mederos, lo deja mano a mano con Barrios, y una vez que el 15 pisa al área y se acomoda, termina definiendo de pierna derecha, mandando la pelota al fondo de la red, y en 11 segundos, Platense pone un baldazo de agua fría en la mañana, dominguera, Platense uno, Cooper cero. Sport, 8.90 más, mucho más. Ganó, se agarra la cabeza porque no lo puede creer, el técnico de Cooper, acá desborda la raza de fondo, el centro al área, se pierde afuera, se la tiró de esquina, Orovila queda protestando para mí, fue todo piscinazo, no hubo falta, no hubo penal. Va a venir el centro por parte del equipo de Cooper, se defiende Reitero Platense, que lo intenta llevar a este resultado en lo más posible, y lo más lejano en el tiempo, Reitero está ganando cero. Va a venir el centro por parte de Cooper, sube por el cobezazo, Zerowski está en el área, Alves. Va a venir el centro, Reitero por parte de Cooper, se defiende en esta pelota, Platense. Va a venir el balón sobre el corazón del área, pequeño saltito sin iris, mete en el centro sobre el punto penal, el cabezazo. Gol, 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 de Cooper apareció Sebastián Alves en el área, pero mandarla a guardar solo el segundo palo. El equipo de Cooper encuentra el empate rápido y necesario. A los 12 minutos le agrego obligatorio, porque sí o sí hoy Cooper tiene que ganar porque los de arriba ayer le metieron presión y por arriba Cooper. Ese que le mete presión al equipo de Platense que encuentra el empate, Alves el gol, 1 a 1 en la mañana en el Palermo. Bueno, era más en funcionamiento el equipo de Cooper, llegaba por derecha, llegaba por izquierda, aprovechaba la pelota quieta, y en esta lo aprovecha de buena manera, una pelota que cae sobre el primer palo, donde se desprende Sebastián Alves, el zaguero que logra meter el cocaso, cambiar la trayectoria de la pelota, lo deja estático, hay guinis debajo de los tres palos, y Cooper consigue el empate del partido frente a Platense. Sport, 8.90 más, mucho más. Pelotazo por parte de Salva le queda, Cooper sale expreso en la mitad del campo de juego, recupera nuevamente Platense que engancha, pisan para Luciano Baeza, termina cerrando nuevamente Fraga, Fraga, Rodrigo toca para que aparezca Cera, Cera con el pelotazo, pivotea Vichel Silveira, le queda nuevamente el equipo de Platense, Sierra, atento Zulowski, van cruzándola para que abran el pase sobre el lateral derecho, y se viene nuevamente Cristian Sina que controla engancha Sina, tocó hacia el medio, va para Jorge Zambrana, Zambrana tocó y filtró el pase, rebotó la consigue nuevamente Jorge, Zambrana tocando para el tres, va dominando Ferradal, Ferradal tocó, giró Vichel, Silveira, Silveira con un lindo pase para Zambrana, y Zambrana triangula notablemente para que Silveira mete el centro al área, si lo hace Cooper es un golazo, giraron dentro del área, el disparo rebotó, le quedó nuevamente a Ferradal, revienta a Platense que no tiene problemas para despejar, y acá aparece nuevamente Tancredi, Tancredi para Venderos, Venderos para Tancredi, controla Facundo y se viene Tancredi, escapó el nueve, notable, jugada individual, va por banda, se viene Tancredi, Tancredi engancha la pisa, gira Tancredi y busca ayuda, termina encontrando en el camino a Denis Ferreira el 18 con el centro al área, segundo palo, es muy buena intención para Venderos, y termina despejando Cooper al córner, es muy buen delantir Tancredi. Sí, es muy interesante, por momentos juega muy solo, pero tiene potencia física, obviamente largo entre ceja y ceja, y genera ciertos problemas en la defensa de Cooper, por momentos le falta compañía. Tancredi que había arrancado notable en Villa Española hace un tiempo atrás, después no terminó continuando en ese equipo rojo y amarillo que terminó después descendiendo. Va a unir el centro por parte de Platense, lo va a buscar ahora por arriba, salva, aparece Luciano Baeza, el centro sobre el segundo palo, descuelga, sin ningún tipo de inconveniente Barrios, que a pesar de su estatura, su requiero que vuela demasiado alto para sacar las pelotas aéreas. Vuela que intenta rechazar el equipo rojo y ahí la consigue, la van pisando y van a tratar de meter otro centro buscándola a Tancredi demasiado. Pasamos sobre el segundo palo, termina tocando en memoria a Villa, Villa la cambia para Jorge Zambrana, pelota que pica y intenta ganar arriba al Monoco, algo que no es su especialidad. Residió Dani Ferreira, Ferreira lo midió, lo calculó el pase, lo buscó a Tancredi, le quedó a Mederos, la pide atrás Tancredi, centro sobre el punto penal, está GOL, 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 del equipo rojo, Fanece dentro del área, Mederos otra vez para Platense encontrar el segundo tanto en el partido para sorprender esta mañana, para dar el atacazo de la jornada, en el fútbol de primera, Bater, un equipo que sigue luchando a pesar de no jugar porrada en este año, sigue luchando y no se rinde y a ese esfuerzo le cobra la recompensa que es el gol por parte de Mederos, Platense encuentra el segundo tanto, Platense 2, Cooper 1. Una jugada que nace por izquierda, que se vincula hacia la derecha con un muy buen cambio de frente que sorprende a toda la defensa de Cooper, y una vez que aparece de los santos sobre ese sector, que logra desbordar, levanta la cabeza y lo ve picar hacia el punto penal a Mederos, hacia ahí cae la pelota y el 15, solito aparece sobre el punto penal para meter ese cocaso, para ganarle a la defensa rival, para dejar sorprendido a Barrios debajo de los tres palos, y hacer que Platense otra vez esté arriba en el marcador, ahora Platense le gana 2 a 1 a Cooper. Sport 8.90 más, mucho más. Acá la va manejando Jorge Zambrana, contra el 10 que engancha, gira Zambrana, Zambrana que intenta meter el centro, raya de fondo, llegó Zambrana, Zambrana sobre el segundo, palo está, Silveira tiene el segundo, enganchó el toque al medio, ¡Gol! ¡Gol! de Cooper Berrasconi, termina mandándolo a guardar sobre el punto penal, toda jugada del Monoco, Zambrana por eso también lo abrazan a él, y Cooper se abraza, ahora el empate, con sueños de en un ratito abrazarse la victoria, de la mano de Berrasconi, la ilusión sigue intacta, de la mano de Berrasconi, otra vez el equipo de la calle Cooper, el equipo de Cooper encuentra el empate, y quiere segunda división, para eso necesita ganar, va camino ellos, 2 a 2 el partido. ¡Qué jugador Zambrana! La hizo toda el número 10 por izquierda, se sacó tres hombres de arriba, pisó el área, levantó la cabeza, y una vez que levantó la cabeza, colocó esa pelota sobre el segundo palo, donde Miguel Silveira la mató de pecho, y en vez de rematar, tocó hacia adentro, donde apareció solito Berrasconi, puso la pierna derecha, mandó la pelota al fondo de la red, y de esa manera, logró hacer que ahora Cooper, empate 2 a 2 con Platense. Sport 8.90 más, mucho más. Igual, poco para aprovechar la ira, y que ha hecho un partidazo, va a venir el centro, por parte de Cooper, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en el área, en el minuto 43, va por el cabezazo, el equipo de Cooper, el cabezazo del gol, mete en el centro, al área, toca hacia atrás, le queda a Kevin Hurtado, Hurtado le va a pegar, Hurtado se demoró, le quedó nuevamente a Viñones, es finalmente Rossi, que la abre hacia afuera, engancharon el centro del área, está Viñones, gol, 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 de Cooper Viñones, Viñones por el segundo palo, la descarga perfecta, para que levantara en el centro, y va a dar el área, la mandala a guardar, y se dé el abrazo, el festejo de gol, más importante, en el campeonato 2023, de primera bater, perdónenme al resto de los equipos, pero este gol va en el ascenso, este gol de Viñones, va en el ascenso, el fútbol profesional, este gol de Viñones, perfectamente, puede ser, de festejo, en pleno barrio, Carrasco, para que desde la calle, Cooper, la ilusión del ascenso, esté intacto, Cooper, 3, Platense, 2, reitero, un gol de esos, que marcan ascenso, este de Viñones, por arriba, 3 a 2, está el partido, que golazo de Viñones, para eso, lo termina, poniendo Canovas, porque sabe, que el olfato goleador, está intacto, del número 33, una jugada, que era un centro, que salió mal, que termina, aprovechando Kevin Hurtado, para tratar de sacar el remate, y como no puede sacar el remate, abre hacia la derecha, donde aparece Mauro Ville, primero engancha de pierna derecha, hacia la izquierda, y de izquierda, levanta un centro, que lastima la defensa de Platense, que lo ve picar solo, a Lucas Viñones, que conecta de cabeza, que vence a Iguinis, y que pone a Cooper, por primera vez arriba, en el marcador, ahora el equipo de Cooper, le gana 3 a 2 a Platense. Sport 890 más, mucho más.